... Un tren especial habilitado para enfermos y personas con discapacidad... ...esperaba un año más en el andén de la estación del norte de Valencia... ...a los peregrinos con destino a Lourdes. A la misma hora varios autobuses, algunos de ellos adaptados con rampas y camillas... ...recogían a otro grupo de peregrinos en la avenida de Suecia de Valencia. Ambos forman parte de la peregrinación que cada año organiza la Hospitalidad Valenciana de Lourdes... ...que en esta ocasión cuenta con la participación de más de mil valencianos... ...entre ellos 185 enfermos y personas con discapacidad... ...también médicos, profesionales sanitarios, jóvenes, familias y voluntarios. Algunos de ellos se han desplazado hasta el Santuario Francés también en avión. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidirá la peregrinación... ...y participará en todos los actos previstos junto a los valencianos. Más de 6 millones de personas acuden anualmente al Santuario de Lourdes... ...de ellas 20.000 procedentes de España y más de un millar de Valencia... ...donde la Hospitalidad de Lourdes organiza este viaje desde su creación en 1927. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Más de 6 millones de personas acuden anualmente al Santuario de Lourdes... ...y en el Centro del Torno de Lourdes... ...y en la Carta del Barça del del mundo del Santuario Martín... ...y en general, que son los avalos de la Lourdes... ...y en la Carta del Palacio de Lourdes... ...y en la Carta del Barça del Alto... Gracias por ver el video